Bueno, qué sorpresa que hemos venido a una de las tiendas de Cárnicas André y nos hemos encontrado a Papá Noel. Bueno, qué alegría aquí felicitando a todo el mundo y a los niños y niñas que vienen acompañados de sus papás y sus mamás. Vamos a ver qué le están pidiendo a Papá Noel en este año y bueno, Papá Noel, qué alegría, bueno, ya visitando a todos los niños, ¿no, de Marvilla? Sí, sí, a todos, absolutamente a todos. Están viniendo muchos niños, muy contentos, muy felices de ver a Papá Noel y sobre todo viniendo muchos regalos con la condición de que, claro, de que se porten siempre bien. Bueno, ¿qué te están pidiendo más que nada? ¿Qué tiene preferencia? Sobre todo las niñas, como siempre, prefieren las muñecas, los niños algunos también algunos muñecos, otros algunas consolas. ¿Las consolas? Las consolas son vitales, ordenadores también, tablets, iPad, de todo. Bueno, tienes un poquito de competencia aquí en España con los Reyes Magos, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, como ellos son tres y yo soy solo uno solo, pues la verdad que sí, un poquito de competencia, sí. Se piden aquí un poquito y los niños españoles dicen, bueno, también me voy a reservar algo más para los Reyes, ¿no? Que también me traigan. Sí, 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 la verdad, aunque a los niños la mayoría prefieren los regalos antes, pero también a los Reyes Magos siempre se les pide algo más. Bueno, eso son los niños, pero los papás también piden para los Reyes y para Papá Noel. Y me imagino que viendo aquí los productos que hay, algunos te dirán, Papá Noel, esta Navidad que queremos celebrar esta Navidad con una buena pata de esto, con un jamón de estos ibéricos, ¿no? También te pedirán estas cosas, ¿no? Me imagino los papás. Sí, alguno que otro me ha pedido algún que otro jamón también, le digo, eso ya tiene que ser comprándolo. Sí, sí, la verdad que sí, tiene un precio muy bueno y la verdad que sí. Bueno, Papá Noel, pues espero que me consideras también mis deseos para esta Navidad y que, bueno, pues espero que hagas felices también a muchas personas, a muchos niños y también a personas que lo han pasado mal y que, bueno, pues se cumplan también esos sueños, esos deseos para todos y para ti también, Papá Noel. Sí, claro, sobre todo a los niños más desafortunados que no pueden tener todos los regalos que los niños quieren también y desearles una buena, buena, feliz Navidad y que lo pasen lo mejor que puedan. Bueno, toca la campanita, a ver, que te oiga todo el mundo. ¡Cou, cou, cou! ¡Feliz Navidad! A ver, a ver, a ver cómo va a ser Cou, cou, cou! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Como cada año se acerca la Navidad y es un referente también las carnes de Carnicas André que lleva un montón de años ya aquí sirviendo las mejores carnes y bueno pues dando un montón de trabajo, un montón de empleo porque ya que tiene tantas tiendas por todos Marbella y si no él va y la lleva así que vamos a hablar con él en esta Navidad para visitar a todos los clientes y amigos para que nos dé consejos y si le podemos sacar alguna receta que yo sé que es muy cocinita que nos la dé también. André, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que no paras, que no veas la agenda como la tiene, que te he llamado 200.000 veces y que no hay manera, son días de mucho trabajo. Todos queriendo cobrar. Nada bien, me alegro mucho de verte por aquí, que está la Navidad a la vuelta en la esquina y es ánimo de alegría de pensar que ya se ha ido un año, si es malo mejor que se vaya pronto y si es bueno esperar que el que venga sea mejor. Hace unos meses celebrábamos la boda y todos los invitados hemos disfrutado de ese solomillo tan bueno de Carnicas André que era para chuporretearse los dedos que era una divinidad, de verdad, que hemos celebrado y todo el mundo que se queda, todo el mundo encantado, ¿no?, de cómo el servicio que dais, ¿no?, las carnes, la calidad que tiene. Y ahora yo me imagino que también teníamos que hablar, como siempre, un poquito, dar ideas también de los productos que se consumen, porque sí que hay épocas que siempre me lo ha dicho André, que se consume más un producto que otro. Ahora, por ejemplo, en Navidad, ¿cuáles son los productos típicos? Bueno, en Navidad el producto típico y que está cogiendo cada año otra vez más valor es el pavo. Eso es algo que está ahí y yo me alegra porque me recuerda aquellos tiempos que había, en mi casa se mataba un pavo todos los años para Navidad, que es la mejora, la única carne. Y la verdad es que eso da alegría, que se cojan tradiciones antiguas y tal. Luego, está poniéndose muy de moda el capón, que cada año se vende más. Son pollos que se ceban durante cinco o seis meses y tienen una calidad bastante buena. Y, como no, el cordero, el cochinillo, solomillo, cosas que se cocinan y que no tiene que estar el ama de casa cocinando en el acto de la comida. Yo siempre, cuando alguien me pregunta algo que puedas cocinar para que te sientes con toda la familia y comas como uno más, porque muchas veces el ama de casa es la que soporta todo el tema de levantarse 40 veces a la cocina, tal. Si está todo preparado siempre será más fácil y le ayuda también más a que el resto del componente de la mesa no sean cocineros o no cocinen. Yo siempre digo cosas que ya estén hechas. Tú metes un pavo en el horno, cualquier relleno, tal, una cosa en salsa que ya la tienes hecha. Tú haces un solomillo en ese instante, lo tienes que estar cocinando. Lo bueno es que esté hecho, sea lo que sea, aunque sea pescado. Yo no creo que esté hecho y el ama de casa disfrute de esa mesa con el resto de la familia. Sí, me lo habrá mencionado el pavo, yo en mi casa era una pavita, siempre se obraba una pavita y se hacía el consomé y luego la pavita en pipitoria. Y era una recetada. Mira, me has dado algo que digo yo siempre. Yo me pregunto, ¿un pavo de 12 kilos, 14 kilos? Yo te lo traigo, pero yo siempre traigo pavas, hembra. En la carne, a excepción del cordero, porque tiene más grasa la hembra y el cordero es un animal que da bastante grasa, la hembra es mejor que el macho, siempre. Yo le digo que quieren pavo, por supuesto, ahí está. Yo traigo pavo porque los alemanes, los ingleses, por ejemplo, le gusta el pavo grande y con las patas porque le dan vueltas, sacan los nervios. Yo los traigo para todo el mundo, hay que ser polivalente. Pero donde se ponga la carne de una pava, que se quita del pavo. Y donde se ponga la carne de una ternera, que se quita el ternero. O donde se ponga la carne de un cerdo, la cerda siempre es que es más suave. La carne, las fibras son más cortas a la hora de comerla, es más... No había caído en eso, porque no tenía ni idea, pero mira, es muy importante. Y ya que ha mencionado, por ejemplo, los ingleses sí tienen de tradición cocinar el pavo. Pero aquí, en Marbella, hay como 140 nacionalidades diferentes. Hay muchos alemanes afincados aquí y hablan muy bien español. Y hace unos días me comentaba una señora alemana que ellos siempre en su país cocinan la hoca. Y era una pregunta que nunca se me ha ocurrido preguntar. Ni hemos mencionado el tema de este estado, que consumen mucho los alemanes. ¿Esto lo tenéis también, Canicas Andrés, en alguna de vuestras tiendas? Te quiero rectificar, es ganso lo que es. Ganso, ganso. Lo que pasa es que el ganso está protegido en una serie de países. No sé, nosotros lo traemos. Nosotros, el día 11 de noviembre hay una fiesta. Y traemos, pues, este año se habrán traído alrededor de 100 gansos. Y ahora, en Navidad, los alemanes lo toman para el 11 de noviembre. Si no recuerdo mal, no quiero equivocarme y pensar que estoy... Pero creo que es el 11 de noviembre. Luego, el día 30 también hay alguien que hace también una fiesta con gansos. Y ahora, para Navidad, yo tengo ya gansos encargados. Y yo traigo gansos. Creo que son de Polonia, si mal no recuerdo, porque es uno de los países que está libre el mercado. Porque no sé por qué razón, si está libre en extensión. No sé cuál es la razón, pero hay muchos países que no... De hecho, te metes en internet. Yo, para conseguir gansos movidos, tierra y mar. De hecho, en algunos sitios, te pone oca y te pone abajo baby gansos. Porque, no sé, es que algo debe de haber por ahí. Pero si hay gansos, yo traigo que son de Polonia, totalmente, además, muy bien preparados. Porque todo lo que exportan de estos países, la Comunidad Económica Europea exige que vaya muy etiquetado y bien. Y son gansos que pesan 4 kilos y el precio no está nada... 7 euros el kilo, 8, 8, 8 euros el kilo. A mí me han pedido barbaridades. Entonces, tienes que traer cosas que estén a nivel de mercado. Y como este 11 de noviembre me costó mucho conseguirlo, anduve... Y me han mandado, uno de los que yo pedí, ahora me han mandado que tienen gansos y que quieren trabajar conmigo. Y quizás les pida alguno para Navidad y así tengo otro contacto más. Bueno, bueno, ¿qué está? Esto es más que aceite. Al horno se mete en el horno y se le da a poner doradito, ¿no? Porque el ganso yo no lo he comido nunca, ¿para qué te voy a decir? Yo he hecho cocina y ganso, creo que recordar que no he hecho nunca. Pero el pato y el ganso se hacen en el horno y va haciendo despacito. Tiene mucha grasa y se va dejando que vaya soltando la grasa. A una placa que llamamos los cocineros de meter 6 o 8 patos, le sacas 5 litros de grasa. Y después la piel se pone crispy, como dicen los ingleses. Y es una de las cosas que el pato... Por eso el pato holandés tiene tanta... El pato holandés tiene una piel que se tuesta muy bien. Se desprende la grasa, se desprende de la carne y se queda... El cochinillo, ¿sabes que el cochinillo se pone la piel que lo parte con el plato? Pues le pasa al ganso, al ganso, al pato. Y yo pienso que el ganso debe ser igual porque es de la misma familia. Pasa como el canal de un pato, un pato grande que se llama canal. Se le llama canal, que es francés, donde se saca el foie. Eso sí lo he comido yo y igual. Van haciendo... Yo he visto los magrets de pato, el tocho de grasa que tiene. Por eso se pierde y se queda la grasita, la piel crujiente. Está muy rico. Todo lo que sea, ¿no? He visto cómo estoy yo. Estamos muy mentalizados con los anuncios de la televisión y todo eso, ¿no? Y a lo mejor sale el anuncio que menciona que el pato holandés... Y me imagino que todas las clientas comprando pato para hacerlo holandés, ¿no? Sí, el pato a la naranja, para que todos lo entendamos. Y el pato a la naranja se hace primero... El pato se cocina en el horno solo con legumbres y demás, sí, con verduras y demás. Y se deja que vaya crujiendo. Y luego se hace la salsa, la naranja, que es una salsa agridulce. Se quema azúcar. Para hacerlo en la casa es un poquito laborioso. Pero porque él se hace un fondo de azúcar quemada, se le pone una gota de vinagre pan amarga, después se le pone vino, se le pone el cardo, le echó el pato y se espesa con un poquito de harina tostada y se deja coser, coser. Y yo recuerdo en la cocina que había siempre algunos cocineros que decían, mira, y le daban la vuelta al caso. Y cuando el caso se quedaba napado, estaba la salsa en su punto. Y eso es después de estar seis o ocho horas cosiendo la salsa ahí hasta que se quedaba en un punto. Pues el pato a la naranja tiene un poquito de... Pero si alguien quiere aprenderlo, yo se lo digo. Pero así es cámara y mucha tela. Contándolo tú, parece muy fácil. A ver, a la hora de hacerlo, si no resulta tan fácil darle ese toque a la salsa. Sí, bueno, resulta fácil porque uno, cuando tú sabes hacer algo, todo te resulta fácil. Mira qué fácil de montar en bicicleta y qué trabajo cuesta que te apres de otro. Pero vamos, es un pato a la naranja, es un plato que requiere muchas horas de trabajo. Paciencia. Porque para que esté con una salsa brillosa, que no se le pone mucho, no se espesa mucho con la harina, para que no esté pesada. Pero va reduciendo, va reduciendo. Y entre el poquito de espesor que le has dado con la harina y el tiempo que va reduciendo, se queda la salsa, se queda que napa, quiere decir que cuando tú lo echas encima de la carne, se queda tapadito y no hay un espesor, ¿sabes? Y eso se consigue a base de cocer mucho la salsa. Y entre el caramelo que has hecho antes, la poquita de espesor que le va con la harina tostada. Y todo esto, pues te queda una salsita muy... Y después ponemos un cajito de naranja, una juliana de la piel cortadita, cocida con azúcar y un poquito de licor de naranja, cuantró, triple seco, algo que tenga de naranja. Y ya está. Y ahí le pones unas croquetas de espinacas, unas patatas con pastachuca, eso ya es mucho lía hacerlas, pero hay muchas. Hay otras cosas también más fáciles, porque también yo recuerdo el año pasado, he visitado las tiendas, ya ve que eliges y tal, ya ve también, señora, ya comprando los rellenos, o sea, ya el pato era, o la pintada, no sé qué ave era que estaba ya rellena, era pasarla solamente y ya cortarla, que quede bonita. Bueno, yo desde que empecé en la carnicería, siempre, primer año, recuerdo que busca uno todo lo habido y por haber, y lo que sabe y lo que no sabe, aprende para atraer clientela. Y yo, pues, empecé a hacer pollo relleno, roti de cerdo, el palpitón de cerdo, una serie de platos que uno sabe de la cocina, y entonces el pollo relleno, pues, todos los años es nuestro producto casi estrella, por decirte. Entonces, vendemos muchísimo pollo relleno, pavo relleno, entonces, ¿qué ocurre? El pavo, cuando tú rellenas un pavo, te pesa 6 kilos mínimo, entonces, hacemos la pechuga, hacemos los muslos, es que alguien quiere un pavo entero, se hace un pavo entero, pero hacemos piezas pequeñas. Pues, de ahí, después parte, que una chica, recuerdo que trabaja con nosotros, que ya por cierto no trabaja, hizo un día unos muslos rellenos de pollo, y eso tiene un éxito impresionante, porque pones un muslo para dos o tres personas, y tú sabes, estos días te pones mucha comida, y buscamos cosas que no sobre demasiado, y que el bolsillo también no sufra demasiado. Estamos comiendo una semana, y entonces, pues, rellenamos muchas cosas. Rellenamos pollo, que nos piden un capón, pon un capón de huesamos y rellenamos, que nos piden un, no sé, ahora traemos perdices frescas, tenemos paisanes frescos, pulardas frescas, pintadas, y entonces hay quien nos pide que le rellenemos algo de eso, y eso lo rellenamos. El picantón, que se escuche también al picantón, otro tipo de pollo, ¿no? Sí, es una raza de pollo que no crece, que no es un pollo que está pequeño, es decir, una raza de pollo que no crece, los franceses le llaman cosquelé, le llaman, creo que, picantón. Y un pollito que pesa, hay de 300 a 600 gramos. Yo traigo, porque como traigo siempre para los restaurantes, los restaurantes quieren un peso de 400 o 500 gramos, y eso se vende muy bien en todo el año, en esta fecha, o las mujeres, alguien, su marido le dice, mira que vi un picantón, y tal, y se lleva. Y eso hay gente hasta que nos lo pide relleno. Pero no te digo que... Muchísimas opciones, que es verdad, hay muchísimas opciones, o sea, que ahí una vez, cuando uno vaya a la tienda y va a estar todas las opciones, yo creo que ya se nos ilumina ya la mente y así lo vamos a cocinar, ¿no? La verdad es que tengo unos chavales en las tiendas, fabulosos. Yo, de hecho el otro día subieron al Facebook un mostrador, y da alegría. Yo me siento muy orgulloso de tener gente tan... Tan comercial, más que igual. Siempre lo hablamos, porque tienes trabajadores, ¿desde qué año? Desde, no sé... Tengo algunos que están desde que empezamos. Llevamos bastante... Hay cosas que te orgulles, ¿no? Se quiere decir que está que a gusto. Bueno, la verdad es que tengo gente que son muy fieles, y tengo chavales muy buenos, muy buenos. Tengo la suerte de tener gente muy buena. Pero si nosotros no hemos hecho una entrevista, casi nos quedamos aquí, ya viví contigo, de lo gusto que estamos, Andrés. Pero hay que mandar ese mensaje de Navidad, como siempre, a todos tus clientes, a todos tus amigos, al personal, a todo el mundo en general. Ese mensaje de Navidad de Andrés de Canica. Bueno, pues yo lo único que digo, como digo siempre, que disfrutemos de este día, que nos acordemos mucho de los que no están, y que disfrutemos con los que están. Que disfrutemos de todo lo que podamos, que cuando nos cueste andar, que lo que hayamos andado haya sido bonito y feliz. Qué bonito lo que has dicho. ¿Verdad? Que nos recordemos esas cosas bonitas. Y eso es lo importante. Al final lo que va a quedar, ¿no, Andrés? Sí, yo digo que para mí el regalo más grande que se me puede hacer, y quien me conoce lo sabe, es una mesa llena de gente que nos queremos. Sea familia, sea amigo, sea compañero, que haya buena armonía. A mí el mejor regalo que se puede hacer es una comida en familia, en reunión. Eso es lo mejor. Y disfrutar de ese momento. Y en una mesa se han hecho los mejores tratos, las mejores negociaciones, y se han resuelto los mayores problemas. En una mesa a gusto. Yo creo que para mí es que yo disfruto mucho con... Yo estoy de buen comer y con gente hablando y teniendo diversas opiniones de una cosa, llegarla a un punto medio, porque yo tengo una opinión de una cosa y tú la tienes diferente. Y si yo soy capaz de hacerte convencer que como yo te lo digo es mejor, porque yo pienso que como yo digo es mejor y tú piensas lo contrario. Entonces, sin tener que llegar a la discusión, o sea, llevar un problema a un punto medio, que sea bueno para todos, bonito, ¿no? Yo pienso que así. Ojalá siempre fuera así, Andrés. Bueno, por desgracia no es siempre así, pero si de 10, 8 suben, mira qué bien, ¿no? Será mejor que lleguen 8 que 2. Sí, es verdad. Bueno, antes ya de decir feliz Navidad a todo el mundo, que hemos cambiado un poquito, como hacemos las entrevistas siempre, con el letrón de Cárnicas Andrés, pero vemos un cuadro de un torero, una camiseta, ya para conocerte un poquito mejor, Andrés, ¿qué significa para ti estos cuadros? Bueno, yo me gusta mucho el deporte, dentro del deporte, pues una de las aficiones es el fútbol, por eso aquí el Atlético Marbella, que mi nieto juega ahí, y ojalá llegase a ser como esos grandes que hay por ahí, que no vamos a decir, para que nadie se sienta, yo soy más de Ronaldo, de Messi, yo digo, uno de los grandes. El torero es una de las cosas que me gusta muchísimo, y siempre me ha gustado, pero mi padre le gustaban mucho los toros, y cuando te faltan, parece que te hacen más afición a eso, y me gustan bastante los toros, tengo mucha afición. Y Carnicas Andrés, ¿qué quiere que te diga? Para mí es mi vida, porque estoy más tiempo aquí que en casa, mi mujer dice que me casé con Carnicas Andrés y me divorcio de ella. Pero bueno. Y ha puesto aquí una pegatina que me ha llamado la atención, digo, ¿qué ha pegado aquí Andrés? ¿Qué es esta pegatina? Eso es carne de retinto, que está muy de moda ahora, y porque yo sé, cuando la carne es buena, yo tengo mi opinión de ella, como lo tiene todo el mundo, es una carne de mucho sabor, una carne de natóctono, de aquí del sur de Extremadura, y como son cosas de nuestra tierra, hay que fomentarlas. Y yo siempre que puedo, porque el tema de la carne de retinto es que las terneras no se matan para seguirla, no como cualquier raza que matamos terneras, matamos añejos, machos. En el retinto, terneras se matan muy pocas, entonces lo que son añejos, y yo estoy trayendo de Extremadura, y lo estamos trayendo pequeñito para que se entienda, por lo que hemos hablado antes, que la carne de hembra siempre es más tierna, y estamos trayendo unos retintos pequeñitos, que están muy bien. Pues deseamos la feliz Navidad a todo el mundo, Andrés, ¿cómo deseas la feliz Navidad? Pues, qué mejor que decir, feliz Navidad, ¿qué más da? Feliz Navidad, ya está, que seamos felices. y que sea Navidad desde el 1 de diciembre, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, porque ese día en Navidad siempre vamos con una sonrisa, todo el mundo lo besamos, le damos un abrazo, si fuese todo el año Navidad, qué bonito sería. Pues Andrés, y Navidad también para ti y tu familia, tu equipo. A ti, que eres un encanto, y Pepe, que decides. y tuve. ¿Qué? Gracias.